Música Saluden a la cámara, que estamos comiendo Hola amigos de Destino Café TV El día de hoy los queremos invitar a que hagan con nosotros el recorrido en el Parque Conzotá Así que acompáñenos Música Amigos de Destino Café, hoy les tenemos a ustedes otro de los sitios turísticos Que tiene nuestro Paisada Cultural Cafetero Y al cual llegan muchos turistas todo el año Se trata del Parque Conzotá perteneciente a Confamilia Rizaralda Acá hay muchas cosas para que hagan durante el día Durante sus vacaciones acá en el Paisada Cultural Cafetero Vamos a ver algunas de estas cosas Música Vamos a entrar al recorrido de la memoria indígena en el Parque Conzotá Vamos a ver Seis culturas indígenas colombianas Entre ellas las más representativas La cultura muisca Guayú, Tairona, San Agustín, Tierra Adentro Y por último vamos a visitar la cultura aquí Vamos a llegar a una cultura, no sé cuál Pueblo Amerindio de Abla Chicha que se ubicó en el altiplano Cundiboyacense La cultura muisca Es muy importante, tradiciones, tierra y recursos En el mural tenemos la imagen de cuatro ancianos mamos Que recorren los puntos sagrados intentando reparar el daño causado por el hombre Su único propósito es proteger la tierra Esta es la familia Tairona Música 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 Bueno, esta sí es la cultura guayú Ah no, la guayú era de atrás, esta es la Tairona Pasamos también la muisca Vamos a seguir porque todavía nos faltan tres Estamos en el recorrido por la memoria de la cultura indígena En Parque Consotá, bueno, y aquí vamos Bueno, bueno Parque de la memoria indígena Consotá, les digo Música Y luego de la cultura muisca Guayú ¿Dónde se ubicó la cultura guayú? Guajira En la Guajira Y de la Guajira Tairona ¿Dónde está la cultura Tairona? En la Sierra Nevada de Santa Marta ¿Dónde está la cultura Tairona? ¡Yo quiero verme aquí en YouTube! ¡No! Música 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 La colombiana que se calculó con más de 60 mil individuos, muy numerosa. ¿Por qué nos sentimos como locales? Porque la cultura quimbaya se estableció en los actuales departamentos de Caldas, Quindío y Rizaralda. Bueno, esto es fiambre. Acá estamos comiendo fiambre. Mi mamá está tomando sancocho de pollo, que también es típico. Sí. Sí. Ya vamos a llegar a la réplica del lago. Eso es como de 1930 o 40 o 50. No. ¿Ya les averigoyan? Ahí está la iglesia. No, es una movida. Y ya nos vemos. No. 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 Gracias por ver el video.